Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, se llevó el honor de ser el primer nicaragüense reconocido por la ley Magnitsky. Al principio se alegró porque creía que era una beca para la academia de espionaje que Rusia va a abrir en Nicaragua. Pero cuando le dijeron que en realidad era una sanción por corrupción emitida por el gobierno norteamericano, le cambió el humor. Cadena de oración por Roberto José. Entre las consecuencias de la ley Magnitsky, los bancos del Sistema Financiero Nacional cerraron las cuentas de Roberto Rivas, quien agradeció el gesto porque ahora nadie lo llama para ofrecerle tarjetas de crédito. No te aflijas, yo tengo un banco, dijo Chico López. Por lo menos, algo bueno ha salido de la sanción a Roberto Rivas. El pasado jueves, Lumberto Campbell ocupó su lugar en la juramentación de los alcaldes elegidos el pasado 5 de noviembre. Y aprovechó para comenzar a correr. He pasado, Roberto Rivas va a ser retirado su cargo por las canciones de Estados Unidos. No crean que está huyendo de las preguntas de los periodistas. Es que su resolución de año nuevo es hacer más ejercicio. Y para finalizar, tenemos el mensaje de Navidad y Año Nuevo del Presidente de la República, el Comandante Daniel Ortega. En realidad, sí hubo un mensaje oficial de Navidad. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En 4 minutos y 44 segundos, vía telefónica, la compañera Rosario recitó 10 años de lemas del gobierno y fusiló varias estrofas del poema de Machado que Serrat hizo canción. Un técnico emprendedor forró el audio con imágenes publicitarias oficiales. Ese valiente sí se ganó su canasta navideña. Golpe a golpe, verso a verso. El mensaje fue emitido el 27 de diciembre, tres días después de la Navidad. Porque hasta el niño Dios tiene que aguantar la impuntualidad que nos caracteriza. Y el comandante no dijo esta boca es mía. Creo que el 2018 se va pareciendo mucho al 2017. Buenas noches.